Un saludo a todos, bienvenidos a una nueva columna en CubaNet. Durante estos últimos días hay un tema que ha acaparado la atención en las redes sociales y que ha sido también asunto polémico y tiene que ver con la convocatoria que hizo Rosa María Payá y Cuba Decide y que apoyamos varios influencers para recoger un gran volumen de ayuda humanitaria consistente en medicamentos, alimentos, aseo personal y productos de primera necesidad para nuestro pueblo de Cuba. Lo primero que me gustaría resaltar es que no es un momento excepcional cuando nos hemos juntado para ayudar a nuestro pueblo. La emigración cubana ayuda a su familia y a todo el pueblo de Cuba a diario. De hecho, nuestras remesas, las formales que entran a Cuba equivalen a un 50 o más por ciento del PIB nacional. Con cada recarga, con cada tecnología, con cada teléfono que se envía, con cada computadora, con cada viajero. En los tiempos normales que usted lo ve en el aeropuerto, lleno de maletas, de bolsos enormes que ni siquiera lo puede cargar, se está aliviando la situación del pueblo cubano. Son miles y miles de toneladas, tanto por mar como por aire, que entran a Cuba diariamente provenientes de la diáspora cubana. Esta vez, simplemente se intenta empujar el muro que bloquea la existencia normal y legítima de un canal humanitario estable y seguro, mediante el cual todos podamos hacer, tal vez una vez al mes, algún tipo de recogida y poder aliviar, al menos en un punto determinado de Cuba, la situación de desabastecimiento brutal que existe. Estoy seguro de que mucho de lo que hay allí dentro podría mejorar la situación de niños, de ancianos, de desamparados y de familias en general que no cuentan con los recursos e incluso, teniendo los recursos económicos, no pueden acceder a lo que necesitan porque simplemente no existe en el país. Cualquier gobierno medianamente normal vería con buenos ojos y brindaría toda la asistencia y toda la ayuda posible para que este proceso pudiera ser viable sin ningún tipo de obstáculos. Pero sabemos perfectamente que a la dictadura en estos 60 años le ha importado mucho más el aspecto político que el aspecto humano. Eso no lo ignoramos las personas que apoyamos esta iniciativa, pero también creemos que la solución no es simplemente quedarnos sentados y decir mira, no van a dejar pasar nada, así que no hagamos nada. Yo creo que hay que presionar y que cada vez más hay que conectarnos con las personas dentro de Cuba para poder hacer una presión efectiva dentro y fuera de Cuba para derribar esos muros que nunca los podemos ver como un obstáculo insorteable. Esos muros hay que derribarlos y se derriban con proyectos, con iniciativa diaria para que así pueda suceder. Hay tres cosas fundamentalmente que le preocupan a la dictadura con el tema de esta ayuda. En primer lugar, porque les derrumba un poco toda su estrategia mediática para difamar y denigrar a las personas que han organizado esta ayuda. O sea, les restaría bastante credibilidad a todo lo que han montado alrededor de Rosa María Payá, de Álex Otaola y de todos nosotros. Haciéndonos ver como los enemigos del pueblo, cuando los verdaderos enemigos del pueblo y los causantes de todas las penurias que hay en Cuba son ellos que son los que toman las decisiones. En segundo lugar, no les gusta esta ayuda porque va directamente a las manos de quienes lo necesitan. A ellos les interesa la ayuda en dinero, que es lo que puede pasar por sus bolsillos para luego tal vez drenar en alguna magnitud hacia las personas. Dinero es lo que quieren, dinero es lo que necesitan. Por eso es que las latas de comida, los sacos de granos, el aseo personal, las toneladas de medicamentos, no le importan tanto porque ya están listas para entregar. Los dólares es lo que quieren. Y en tercer lugar, por supuesto, esto también dañaría la campaña de desprestigio que han llevado ellos contra el mundo entero. Haciéndole ver a los cubanos dentro de la isla que todas esas colas, toda esa desesperación que se vive dentro de Cuba es normal porque en Estados Unidos tampoco hay comida o en Europa tampoco hay comida y la gente está igual de desesperada, lo cual es absolutamente incierto. Estas son las razones por las cuales la dictadura está contra esta ayuda humanitaria, que sería simplemente una primera ayuda de prueba. Irían muchas más si se pudiera hacer viable. Mi invitación es a que usted tome parte del lado de la justicia, del lado de lo correcto, del lado de lo humano. Si va a emitir alguna opinión o algún tipo de respaldo respecto a este proyecto de ayuda, yo lo invito a que se ponga del lado de quienes la necesitan y del lado de quienes estuvimos dispuestos a enviarla. Nunca del lado de la dictadura, que es la única perjudicada con lo que beneficia a todos los cubanos.